También más, se ha sorprendido con declaraciones en un programa periodístico en donde dijo que algunos funcionarios de este gobierno no estuvieron a la altura y tendrían que pedir perdón, ¿no? Así es, aquella frase de Cristina, tal vez rememorando funcionarios que no funcionan, bueno, todo parecía indicar que iba para los funcionarios que renunciaron, como el anterior Ministro de Economía, Martín Guzmán. Agosto fue el peor mes, te diría, de los últimos 25 años de la economía argentina. El peor, ¿eh? ¿Que se va a anotar en la inflación, en el número de inflación? Se va a anotar en el número de inflación, pero el número es 15 días después, ya lo vivió la gente. A partir de ahí tomamos todas las medidas que anunciamos el domingo compensatorias. Vamos a seguir tomando medidas, pero además empezamos a marcar el camino de lo que viene, porque también hay cosas, y lo tenemos que decir aunque estemos en la televisión pública y aunque tengamos simpatía por el gobierno, también hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Porque hubo, digamos, gente que a lo mejor tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura, y entonces, por ejemplo, en los momentos que pudimos acumular reservas, no las acumulamos, ¿no? Digo, y esas cosas, después las pagás. No dio nombres tampoco de los funcionarios que no funcionan concretamente. Bueno, mil...